Como mira a mi espalda está el alarme, una persona se fue al baño tocando el alarme, es como 10 minutos, no llegó ni una persona controlando si pasó de verdad o no pasó de verdad, eso es el problema aquí en Italia, tiene que pagar solo la tasa y nadie controla nadie, todo puede morir aquí, eso es el problema de aquí, ahora voy a mostrarlo. Como digo, en Italia cuando llega el alarme nadie llega, nadie viene, puede estar, han pasado como 10 minutos, nadie llega para controlar si una persona está mal o está bien, uno fue al baño tocando eso por error, pero eso del tren tiene que controlar si una persona está mal o bien, por eso no, Italia te va a morir y nadie te va a mirar como tú estás o no, tiene que pagar solo la tasa Italia y nada más, nadie te ayuda aquí, eso es el problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!